Música Nuevas alternativas siguen llegando a la ciudad de Ibagué PICNICA piensa consolidarse como un nuevo espacio para todos los ibagreños PICNICA precisamente es un espacio para compartir con familias y amigos Por eso me encuentro con María C, María C, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola Cero Estrezo, ¿cómo está bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal PICNICA? Espectacular, son eventos muy magníficos que presentan aquí en la ciudad de Ibagué Ojalá lo repitieran, muy espectaculares Y son buenos porque son para la familia, viene uno con sus hijos, con su novio, con sus amigos Espectacular Bueno, ¿qué has encontrado que te guste? Me han gustado mucho las comidas de aquí, son deliciosas Variedad de postres, helados, espectacular Y el ambiente genial Acá estoy con mi bebé en este momento y espectacular Hemos estado desde las 3 de la tarde y la hemos pasado mal Música Yo sigo encontrándome parches chéveres, por eso estoy con Camila Camila, ¿cómo estás? Bienvenida a las cámaras de Cero Estrezo Hola, bien, gracias Bueno, ¿qué tal PICNICA? Pues ha estado muy chévere, el ambiente está muy bonito y la comida también ¿Qué te ha gustado? Pues básicamente todo el lugar está muy bonito Es un ambiente diferente en Ibagué, ¿no? ¿Te gusta que estas cosas se estén adaptando? Sí, en Ibagué por si faltan muchos estos espacios y es muy bueno que lo hagan y sería chévere que lo hicieran con frecuencia Bueno, Camila, entonces hagamos la invitación para que la gente de Ibagué siga aprovechando estos espacios Sí, pues claro, que vengan y que apoyen todo lo que está sucediendo en Ibagué, que pues son cosas muy chéveres Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a las cámaras de Cero Estrezo Hola, gracias ¿Qué tal PICNICA? Está muy chévere, muy divertido para venir con la familia ¿Qué tal? ¿Qué te ha gustado? El ambiente, el hecho de que es al aire libre, de que estamos en familia, en un ambiente sano, de paz Es un festival muy bonito Bueno, ¿qué tal? ¿Qué se estén dando estos espacios en la ciudad de Ibagué? Bueno, pues vemos que la ciudad está mejorando mucho, los espacios verdes sobre todo se ven muy bonitos Están mejorando también las calles, los juegos nacionales, aunque desafortunadamente no pudimos cumplir 100% Pero la inversión que se ha hecho creo que va a ser muy buena para la ciudad a mediano y a largo plazo Bueno, hagamos la invitación a todos los ibaguéreños a que sigan aprovechando estos espacios Pues invitamos a todas las personas de Ibagué, del Tolima, de Bogotá, de Cundinamarca Para que vengan a conocer esta ciudad tan hermosa En este momento estamos disfrutando de PICNICA, un festival muy bonito, primera vez que se hace Y es muy agradable para venir en familia Silvestre es una de las empresas con las que nos encontramos en PICNICA Por eso me encuentro en PICNICA Con Adelaida, Adelaida, bienvenida a las cámaras de Cero X3 Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar acá, acompañarnos en esta feria Primera vez en Ibagué, una feria con este ambiente Con esta cantidad de propuestas de restaurantes que hay para todos los ibaguéreños Bueno, como empresaria, ¿qué te parece que se brinden estos espacios a los ibaguéreños? A mí me encanta, me parece que es una motivación a que la gente monte sus negocios Al emprendimiento, que las familias se unan y compartan en estos espacios Que además son gratis al aire libre, pues traen sus mascotas Y encuentren planes de distracción y entretenimiento los fines de semana Me encanta que la gente responda a estos eventos, que vayan, que nos apoyen a nosotros como expositores Es súper importante para que la ciudad crezca y tenga un cambio Bueno, ¿qué tal el flujo de gente? ¿Cómo estuvo el público que asistió a la feria? Muy bueno, la verdad muy bien, nos ha gustado mucho la afluencia de gente De toda clase, jóvenes, adultos, con familias enteras, con sus animales, sus mascotas Ya hasta ahora se está poniendo como más movido, más llenito La gente quiere compartir más de noche, como ya con menos sol Y ha sido espectacular Bueno, hagamos una invitación a que todos los ibaguéreños Pues acepten estos lugares que proponen ustedes como empresarios Sí, la verdad que ojalá valoren el trabajo que se hace como uno emprendedor En Silvestre pues llevamos un año y medio en la ciudad Apostándole a la ciudad, apoyando estos eventos de crecimiento para la ciudad, para el turismo Y los invitamos a que nos visiten en el local Estamos ubicados en Cádiz, se llama Silvestre Mercado Saludable Tenemos productos saludables, vegetarianos, integrales Como por ejemplo la que tenemos acá, que es una hamburguesa de lentejas, deliciosa En pampitas, tés, bebidas naturales, sin azúcar Todos, 100% artesanal Entonces vaya para que se descresten y se enamoren del local Bueno, Elaida, muchas gracias Y yo pues no me puedo ir sin degustar la deliciosa comida de Silvestre Así que sigan ustedes conectados con Cero Extras Yo me quedo aquí en Picnica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!